Fue para Figueredo, de este para Díaz, Díaz por la derecha, viene entregando la pelota para Pérez, Gastón Pérez se frenó y entregó más atrás, la pelota vino para Romero, Romero pensando en la subida de Gonzalo Pérez, ahí la tira para él, Gonzalo recepciona de zurda, primero la maneja con derecha y después de zurda, tira para Romero que despide un pelotazo, viene largo, fue para Papelito, de cabeza muy bueno para el colo, el colo va por derecha, levanta el centro sobre el segundo palo, lo tiene Martínez, tiró, Melo es sensacional, le quedó Papelito, viene gol, 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 de Liverpool, Sebastián Fernández, Papelito Fernández, enjugada por derecha del colo que levantó el centro hacia el área sobre el segundo palo, ganó Martínez, una atajada sensacional de Mele pero para el rebote, estaba muy atento Papelito y Sebastián Fernández anota el empate para Liverpool que juega con 10, de Papelito para el colo, del colo para Martínez, atajadón de Mele pero Papelito, estaba para recoger el rebote, empata el conjunto negre azul, minuto uno del segundo tiempo, está en uno a uno. Un déjà vu, esto le pasó similar a Plaza Contra Nacional hace muy poco, en ese sábado en el Prande, donde los tricolores en el arranque del segundo tiempo se lo empataron, Liverpool hace lo mismo, la atajada que acaba de describir Cansellara que hizo Mele, es impresionante, le faltó compañía que algunos de sus jugadores que tenía cerca lo ayudaran. Golazo de Cololo, responde Plaza, sobre la derecha y lo va a hacer un zurdo al Barracín, no hay que saber mucho de fútbol para conocer que se cierra la pelota, llegará al Barracín, atención que está pidiendo en el corazón del área y va el golpe de cabeza a Rizzo, atención tiro de esquina que va a corresponder a Plaza, el centro hacia el área, golpe de cabeza, está, viene, 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 gol, 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 Rizzo, gol, 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 Gol de Plaza Colonia, Mario Rizzo en esta versión de zaguero goleador, el centro que vino sobre el primer palo, la peinaron para el segundo y ahí estaba Rizzo para tirarse y anotar el tanto que le da la victoria a Plaza Colonia que llega a lo más alto de la tabla de posiciones. El centro del Barracines sobre el primer palo, ahí ganó con golpe de cabeza un jugador de Plaza, la peinó sobre la segunda parte de la cancha para el segundo palo en un anticipo notable, reitero que hace el futbolista número 17 Ceballos y sobre el segundo palo anotó Rizzo convirtiendo el segundo para Plaza que otra vez está en ventaja, faltan 7 para el final, gana el Pasta Blanca 2 a 1. Este gol de Rizzo le sirve a Plaza para llegar a la punta del campeonato, una situación de pelota quieta donde todos en pareja, donde la diferencia numérica es mínima o se puede obviar realmente cubriendo bien los sectores del área, sin embargo un primer cabezazo desestabilizó a la defensa de Liverpool y en el segundo palo atacó muy bien Mario Rizzo. Golazo de Cololó. Sport 8.90 Señor.